Trabajaba en la Universidad de Los Andes, en Soula. En las redes lo han tintado de lo peor. Y es la cosa más falsa. Él era como una gallinita con sus tres hijos para arriba, para abajo. Y desgraciadamente una bala de la paz, que ellos dicen que es paz, lo mató. Dejando tres niños, uno de 10, de 7 y de 5 años. La bala entró al cerebro, no le salió, no hubo... Estuvo en un sitio muy delicado, no hubo oportunidad de operarle. Y bueno, sufrió ahí su dolor. Y agradezco mucho a la gente del Soula, de la universidad, a mis camaradas, que han estado con él, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es un llamado a la justicia. Porque de verdad esto es un dolor muy fuerte, no se le desea a nadie. Pero así seguimos, señor presidente. Seguimos en la lucha. Seguimos con la nobleza, como Chavito nos enseñó. Y pa'lante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!